Assassin's Creed Rebel Collection publica y desarrolla Ubisoft plataforma de reseña Nintendo Switch esta es una compilación más de la franquicia Assassin's Creed en esta ocasión tenemos dos capítulos que son considerados por los fans de la franquicia como grandes representantes de esta ambos tienen una mecánica muy particular que muchos de estos fanáticos no han podido olvidar el combate y transporte en barcos y es que esta mecánica daba un sentimiento de libertad que hasta ese momento no se veía en la franquicia principalmente por el diseño de islas y de misiones en estas además que en el trayecto podías combatir contra otros barcos llevar cargamentos de un lado a otro o cazar criaturas marinas esto con controles sencillos y sólidos que brindaban una experiencia bastante entretenida en aquella época dando una sensación de descubrimiento a cada vuelta del timón en cuestión de historia Assassin's Creed Rebel Collection nos muestra dos capítulos que conectan la historia del tercer asesino de la serie con el siguiente arco histórico de la franquicia estos dos juegos son realidad la precuela de Assassin's Creed 3 el primero es Assassin's Creed 4 Black Flag el cual nos pone en control de Edward Kenway un pirata que se vuelve parte de la orden de asesinos y que va ayudando a liberar islas del poder de los templarios cosa totalmente contraria que sucede con Assassin's Creed Rogue donde controlamos a Shay Cormack que comienza como un asesino pero se va transformando en un templario eliminando a toda la orden de asesinos en américa del norte pone todas las piezas claves para Assassin's Creed 3 y además conecta con el juego de su misma franquicia con el cual tuvo que competir directamente Assassin's Creed Unity ambos juegos presentan las mismas características de la franquicia que vimos en sus inicios es decir misiones donde tienes que ir a eliminar ciertos personajes importantes algunos con referencias históricas y otras misiones de exploración que expanden la mitología de Assassin's Creed explorando sitios reconocidos e islas y regiones ubicadas en este caso en la época colonial ambos juegos han envejecido relativamente bien sinceramente hay algunas cuestiones en los controles principalmente que denotan su edad pero el sentimiento de descubrimiento mencionado al principio de esta reseña sigue ahí personalmente aborrezco todas las mecánicas que tengan que ver con barcos especialmente aquellas que buscan dar un sentimiento realista sin embargo entiendo porque la gente gusta de las mecánicas presentes aquí en Assassin's Creed 4 Black Flag y Rogue la personalización de los barcos es bastante profunda al menos para ese entonces y afortunadamente no tan complicados para personas como yo y los combates originalmente yo pensaba que sería más aburridos realmente son bastante dinámico las persecuciones la exploración y los combates ligeramente aleatorios realmente cambian mucho el ritmo del juego volviéndolo emocionante hasta cierto punto y dándole la cucharada de frescura que necesitaba la franquicia en ese momento para aquellos jugadores que no hayan probado ninguno de estos dos juegos antes se van a llevar una experiencia bastante placentera si gustan de los juegos open world controlados ya que en ese entonces Assassin's Creed no era tan abierto como en sus últimas entregas digo controlado ya que hay una progresión un poco más lineal que se ve un poco distorsionado debido a que el mapa esté dividido en islas y que tengas que hacer un trayecto entre isla y isla hasta incluso el mapa es más pequeño que la entrega que salió junto con Assassin's Creed Rogue para consolas de esta generación Assassin's Creed Unity pero mientras no vean el tamaño del mapa o se claven en esas cuestiones técnicas ambos juegos mantienen un ritmo muy bueno que posiblemente no te permita pensar en esas cosas al menos actualmente insisto lo dije al principio de esta reseña son juegos que han marcado mucho a los fanáticos de la serie la versión que reseñamos del nintendo switch presenta una baja en gráficas en comparación a otras entregas de estos dos títulos anteriores pero nada realmente grande obviamente en la versión de nintendo switch lo que se destaca principalmente es la portabilidad de la consola definitivamente si eres fan y de alguna manera no has conseguido algunas de las versiones remasterizadas para las consolas de esta generación esta colección te va a ser muy útil y muy divertida si es tu primera vez tocando estos dos títulos esta colección te entregará dos juegos reconocidos como grandes representantes de Assassin's Creed y que por sí solos son bastante interesantes y Gracias por ver el video.